y está acá en el estudio con nosotros Hugo Saracho, amigo de la casa. Así es, ¿cómo estás Hugo? Bien, ¿ustedes chicos cómo andan? Feliz año principalmente. Feliz año a ustedes, a toda la audiencia. Un año nuevo, comenzamos nuevamente con estos ciclos y estos segmentos de Pensar en Verde. Así que contentos de comenzar nuevamente. Y con una novedad, quizás porque en el verano se suelen dar estas charlas, estos talleres, y la verdad que la educación ambiental continúa, no se detiene. Y hoy tenemos acá, para aquellos que están viendo pantallas, tenemos las tosqueras, y un buen flyer, es un pequeño librito, y dice ¿por qué no podés meterte en una tosquera? Y la verdad que es una gran pregunta que debemos trasladar a todos los vecinos y vecinas de Florencia Aurela, ¿no Hugo? Exactamente, exactamente. Como bien decías, estos folletos tienen que ver con esto, ¿no? Con trabajar sobre la concientización y la toma de conciencia principalmente de negociar a estos lugares. Bueno, les comento un poquito. Desde la Subsecretaría de Articulación Territorial Ambiental, a cargo de Jorge Flores, estamos trabajando fuertemente con la concientización, y más en estas épocas estivales, ¿no? Donde a través del programa ATR Verano, que es un programa de la Jefatura de Educación, realizan diferentes actividades y principalmente nosotros enfocamos en los lugares que están linderos a esta tosquera. Que principalmente abarca los barrios de Villa Hudson, El Rocío, Villa San Luis, son lugares que están cercanos a estos lugares. Y a través de estas jornadas, estos programas de ATR Verano, donde concurren muchos chicos de escuelas cercanas, realizamos estas jornadas, talleres, digamos, y charlas, que tienen que ver con la prevención de no el ingreso a estos lugares. Ahí hacemos, en articulación con el voluntariado ambiental, hacemos actividades lúdicas, donde a través de estas actividades les comentamos a los chicos cuáles son las peligrosidades, por qué no hay que ingresar en estos lugares, porque principalmente son predios privados. Empezamos con esa charla, con ese enfoque, avisándose a los chicos y que tomen prevención, porque obviamente cuando hay épocas de calor, esto es un espejo de agua, para que entiendan todos, pero no es un lugar turístico, no es un lugar donde uno puede ir a hacer una jornada recreativa. Es un lugar desolador, pero hay agua. Y cuando hay épocas de calor, los chicos o los adultos buscan lugares donde refrescarse. Entonces siempre les explicamos que primero es un lugar privado, que no tienen que ingresar, y segundo, obviamente, explicarles que el municipio, a través del intendente, el doctor Andrés Watson, generan diferentes espacios y lugares de recreación, como La Patriada, como el Polideportivo Néstor Kirchner, o diferentes lugares donde hay lugares donde pueden participar, donde pueden estar, donde pueden, tal vez, refrescarse en las piletas, o utilizar estas jornadas que tienen un montón de actividades recreativas que se les dan a los chicos. Pero, volviendo al tema puntualmente, que nosotros lo realizamos en la Sociedad de Fomento Villa San Luis, con este programa, enfocamos en estas jornadas de prevención y jornadas de toma de conciencia de no ingresar en estos lugares. Y para los vecinos que nos están escuchando, ¿no? Hugo, que nos expliques, hay de manera sencilla también, ¿qué es lo que pasa dentro de la tosquera? Ya comentaste, bueno, que es un pozo, justamente. Exactamente. Que se estanca agua, ¿no? Puede ser de lluvia y demás. Pero, bueno, ¿qué es lo que sucede? Porque quizás si se mete, no hay que hacerlo, una persona y demás. Suceden cosas en el interior de la tosquera, en el piso, en el fondo, ¿qué es lo que se puede desarrollar? Ahí les comento un poquito la experiencia también que pasa con los chicos, porque cuando les explicamos qué pasa en su interior, obviamente, a tener una profundidad importante, hay diferentes temperaturas y esas temperaturas provocan remolinos y impiden, si la gente, si la persona ingresa a otros lugares, impide salir. Eso, obviamente, que es lo primero que uno aclara. Y también, o sea, no es algo, no es un lugar natural, es algo que lo realizó en la mano del hombre. Obviamente, nosotros estamos acostumbrados, si vamos al mar o vamos a una laguna, hay una costa, tiene un relieve. Esto no, esto cae horizontalmente como si uno hace un pozo y acaba. Entonces, no hay lugar como para decir, uno camina en el agua, no, sino uno camina en el agua y ya cae a la profundidad. Y si uno quiere salir de estos lugares, como no es arena de un lugar natural, no, es tosca, es barro. Y si, lo que siempre le explicamos a los chicos, si uno quiere sacar el pie cuando mete en una, en un lugar con barro y con agua, cuesta sacarlo. Claro, te patina. Claro, patina. Y si uno quiere salir de estos lugares porque ha ingresado, las paredes son de barro. Entonces, impiden el agarre para que puedan salir. Es imposible salir. O sea, en realidad, corre riesgo la vida de la persona que ingresa a estos lugares. O sea, siempre decimos lo mismo. O sea, es un lugar privado. Y para esto, el municipio implementa todas las herramientas como la cartelería de prevención que está alrededor de este lugar. La toma de conciencia a los vecinos entregando este material que ustedes tienen acá también. Entregándoles a los vecinos, explicándoles todas estas situaciones y peligrosidades que nos preguntaba recién. ¿Cuáles son los motivos por qué uno no tiene que entrar a ese lugar? Porque son profundas, porque en el fondo se pueden encontrar con basura, con alambres, con cualquier cosa que impide que salgan. Porque el cambio de temperatura genera remolinos. Porque sus paredes son arcillosas y son imposibles de salir de estos lugares. Entonces, hay una serie de situaciones que hacen de que la persona que ha ingresado a estos lugares no pueda salir. Y, bueno, obviamente que nos ha pasado como experiencia de los chicos que nos cuentan que por ahí el papá no sabía, o el tío no sabía, o el vecino no sabía cómo son estos lugares. Y dicen, bueno, yo ahora le voy a comentar a mis familiares o a mi amigo de cómo son estos lugares, por qué no tenemos que ingresar o por qué no tenemos que ir. Y están los chicos que te cuentan, sí, yo fui, pero la verdad que no pensé que era peligroso. Entonces, se genera esa charla y ese debate dentro de los chicos. Más fuerte en los adolescentes. Los chicos tienen 15, 16 años que tienen esa, eso que decimos nosotros, esa inocencia o esa querer generar o querer decir, yo soy mejor que todos y me voy a cualquier lugar. Entonces, hablamos fuertemente con ellos y les comentamos que es al pepe poner en riesgo la vida. Al pepe decir una manera de decir que no es lo más aconsejable ir a estos lugares y poner en riesgo la vida de cada uno de ellos. Exacto, ¿no? Para tenerlo en cuenta y hablarle a todos los vecinos y vecinas acerca de las tosqueras. Se realiza, ¿no? Todos los años sabemos el trabajo que realizan para poder llevar a todos los puntos de nuestro distrito estos tipos de charlas. Como bien decía, ¿se hace en Villa San Luis ahora? Ahora se hace dentro del programa, Aterre Verano, nuclea a una gran cantidad de escuelas que van los alumnos a participar de estas jornadas de recreación, estas actividades de recreación, que son las colonias de verano que también se realizan en la patria o en diferentes puntos del municipio. Pero enfocamos puntualmente en este lugar. Si bien todo el año se trabaja en las escuelas, estos talleres donde cuando estamos en las escuelas cercanas a estos lugares, fortalecemos esto, pero en época estival siempre estamos presentes en estas actividades donde podemos agrupar, donde se agrupan gran cantidad de chicos como para hacer esta jornada. ¿Qué tiene que ver con esto, no? Una actividad lúdica donde a través del juego se les explica o se charla. Y después, bueno, obviamente armamos rondas con los chicos, con los adolescentes, donde se arma una charla seria, puntual, y donde se genera un debate con los chicos y dejamos que ellos también se expresen, ellos también nos comenten. Si viven cerca del barrio, cuando estamos en esos lugares, los chicos enseguida lo identifican. Ya los conoce. Ya los conoce. Y también la importancia de que es un trabajo interáreas, ¿no? Porque también están todas las áreas que también nos pueden acompañar en estas actividades, porque es importante que esto tenga todo un lineamiento de trabajo. Sí, que sea acompañado por todas las áreas. Exactamente. Así que la verdad que, Hugo, te agradecemos por venir y poder contarnos y también poder llevarle esto, porque si hay que trabajar entre áreas, el área de comunicación es muy importante. Claro. No solamente en la realización de estos folletos, sino también en esto de poder llevarlo a todos los vecinos a través de la radio y comentarles por qué no podés meterte en una tosquera, ¿eh? Así que muy lindo todo esto. Importantísimo y, como vos decís, o sea, los medios de comunicación son importantísimos para llegar a cada uno de los vecinos de Varela, informar y de concientizar y tomar conciencia. Así que, por las dudas, igual dejamos los teléfonos ante una emergencia, ¿no? Defensa Civil 103, Policía 911 y Bomberos 100 o 4255-2022. Hugo, muchísimas gracias por estos minutos acá en el magazine. No, gracias a ustedes y le dejamos el material acá para que esté disponible en la radio. Nos encanta siempre tener este Pensá en Verde de Verano. Exactamente. Claramente. Así que, Hugo, nos reencontramos en cualquier momento. Hugo Saracho, director de Educación Ambiental sobre la prevención de tosqueras. Esto fue un nuevo Pensá en Verde de Verano. Edición especial. Edición especial aquí en el magazine. Cerca tuya.